¡Bienvenidos a la fábrica de Flos! Patro Moikin Black Yo soy Moises Y... Rentería Mucho money, mucho plata, mucho ricky, mucha nena, mucho carro, oye mucho... Que sopa tan sabrosa Cocinero, ¡Cocinero! ¡Claro que sí! ¿Qué pasa, caballero? Cocinero, ¡hay un pelo en mi sopa! ¡Claro que sí, pero raro! Porque yo no tengo pelo, yo soy calvo, caballero A ver, demuestre que es calvo ¡Claro que sí, caballero! ¡Mira! ¡Ni un pelo en la cabeza! ¡Bien!